¡Aquí! 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 En el personal supongo entrar en dinámica, acumular minutos y marcar. ¿Qué es lo que se importa en nombre de sean amistosos? Sí, es bueno para la confianza personal y siempre es bueno. Igual eso, completar los minutos para sentir que uno no pierde ritmo y yo creo que por esa parte es importante y después, por supuesto, el hecho de ganar también para el equipo siempre es vital. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras este año? Bien, bien, bien. Bastante bien, con mucha fuerza y tranquilo y esperando una oportunidad. Mucha competencia. Sí, sí, por dicha. Por dicha y la hay y bueno, yo creo que estamos todos muy anuentes para cuando nos toque la ocasión. Y se ha entrenado, o sea, hemos entrenado todos bastante bien y bueno, se trata de eso, de ponérsela difícil al cuerpo técnico para elegir y después de eso cumplir el blog que toca. ¿En ese sentido es el año más complicado desde que has llegado? ¿El de más competencia? O sea, el año más bonito. Todos los años ha habido buena competencia. No hay por qué hacer alguna excepción a este año. Entonces, yo creo que es bueno para fomentar eso dentro del grupo y porque el nivel grupal al final termina sobresaliendo. ¿Cómo encaja con un partido amistoso en martes teniendo competición de la Guardia del Viernes? Sí, yo creo que esa parte se maneja como lo que te decía antes de los minutos, de que todo el mundo esté, digamos, bien rodado para estar precisamente lo más apto posible para el juego del viernes. ¿Y los chicos del Fabril en la segunda parte también? Muy bien, muy bien. Sí, entraron muy bien. Yo creo que, bueno, hay muy buen futuro aquí en el deporte. Yo creo que entraron con muy buena actitud. También, bueno, Marlos que su primer partido, digamos, con nosotros lo ha hecho bastante bien. Entonces, eso. O sea, que sigan las cosas de esta manera y procurar siempre buscar mejorar. Justo por el día de preguntar, ¿cómo ha visto a Marlos en esta segunda parte? ¿Has asistido incluso en un gol cogiendo minutos? Sí, bien, bien. Sobre todo que es un muchacho que viene con muy buena actitud. Es difícil salir del país de uno para venir a otro a jugar al fútbol. Son culturas diferentes, pero viene muy, muy alegre, muy entonado con todo el grupo y lo veo que quiere demostrar. Bueno, Llego, ¿qué tal el partido? No es absolutamente esperado, pero me imagino que una lugar a probar con un entrenamiento más para tu equipo. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. En la primera parte, que fue un poco el equipo más referente, por decirlo así, creo que estuvimos a la altura. Estuvimos, pues, plantándole cara a todo un deportivo de primera división. Y, bueno, creo que la gente, pues, que se lleva una imagen grata de lo que es el Compostela. Y adelantando, así, incluso, con ese acuerdo de comer en un minuto. Sí, bueno, eso son circunstancias del juego, ¿no? Está claro. Pero lo importante era disfrutar del día, que la gente disfrutara de la presencia de un equipo de primera división aquí en Santiago, en San Lázaro. Y, bueno, quién más o quién menos, yo creo que el día estuvo bien y que el partido, pues, estuvo a la altura de lo que la gente venía a ver. Lo que sí, ya sin entrenar resultados, domingo segundo equipo, hoy primer equipo, empacho de deportivo. Sí, sí, sí. Sin duda. Y empacho de goles, ¿no? Porque el mismo resultado. Pero, bueno, hoy el resultado es lo de menos. Hoy era una fiesta un poco para la gente de Santiago, para que viera al deportivo. ¿Y en ese sentido cómo ves este campo? Pues creciendo poco a poco a poco. Son 22 jugadores, ¿no? Es lo que nos queda. Es lo que nos queda. Tenemos que hacer un equipo. Nosotros tenemos a día de hoy jugadores que semana a semana, día a día y entrenamiento a entrenamiento, pues, están asimilando conceptos. Y lo que queremos es hacer un equipo a medio o largo plazo. Hay que tener paciencia. Se empiezan a ver cosas. Ya en pretemporada veíamos una idea de juego que queremos llevar adelante y creo que con el paso de las semanas que iremos a mejor.